¡Suscríbete! Primero que nada debemos repasar los niveles de blindaje, el cual es nivel 1, 2A, 2, 3A, 3, 4 y experimental. En este caso tenemos unas placas balísticas nivel 3. Algo que yo tenía pensado y que de hecho está en mi video sobre los diferentes tipos de blindaje es que el nivel 3 era únicamente capaz de detener máximo calibre 7.62x39mm disparado por los fusiles AK-47. Por ejemplo, aunque hay más armas que disparen a este tipo de calibre. Mi sorpresa fue cuando me puse a leer las especificaciones de esta cosa. Las especificaciones no vienen aquí atrás porque vienen con su forrito personalizado hermoso. De hecho hay varios forros disponibles para las diferentes placas, pero resulta y resalta que esta cosa resiste muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quiero también hacer un paréntesis diciéndoles que sí, me encantaría llevarme esto a un campo de tiro y dispararle con todos los calibres que dices soportar. Sin embargo, desde que empezó la pandemia en México, incluso nosotros como corporación policial, hemos tenido dificultades para conseguir municiones. Más aún para uso recreativo o para ir a practicar. Únicamente se utilizan cuando es en servicio o se utilizan en un evento. Entonces, yo podría dispararles a estas placas con calibre 9mm. Es el único que tengo disponible de momento. Y la verdad, estaría desaprovechándolos. Además de otra cosa, la neta, me las voy a quedar para usarlas yo, porque las que yo utilizo son estúpidamente pesadas y esta cosa detiene todo lo que la otra detiene y mucho más. Así que, si esperan que yo les dispare, la neta, lo siento, están... O sea, esto me protege más que lo que me protegía anteriormente, así que me lo voy a poner. Algo muy interesante que noté en cuanto me llegaron es su peso. No pesan casi nada. He utilizado placas balísticas antes de nivel 3A, nivel 3 y nivel 4 y estas son muy medianas. Es que, en serio, o sea, si estuviera un poquito más pesada, se miría la mano para abajo o tendría que amortiguar un poco. Y no, o sea, está muy ligera. Pesa 1.85 kilos cada una, lo cual es bastante ligero y es bastante transportable. He cargado chalecos, por ejemplo, aquí tengo mi chaleco con sus placas balísticas del mismo nivel. Y la neta, o sea, no voy a enseñar las placas, las que uso aquí. Y la neta, es un agobio cargar esta cosa. Escuchen. ¿Escucharon eso, verdad? Poseen un espesor de 21 milímetros, lo cual es bastante delgado para ser una placa balística. Usualmente suelen ser más grandes, de 30 milímetros, o rondando por ahí los 28. Así que esto, pues ya le quita bastante peso, bastante masa, lo cual lo hace muy poco estorboso y bastante ergonómico a lo que viene siendo la figura del cuerpo humano. Ahorita la vamos a probar en mi chaleco también. Esa falta de espesor hace que su tamaño también sea menor, teniendo solo 0.075 metros cuadrados dentro de esta cosita. Que sé que suena a muy poquito, pero en realidad es lo justo, midiendo 25 centímetros de ancho y 30 centímetros de largo. Además de que tiene esta figura, la cual la neta a mí me gusta mucho, que tenga esta como que encorvación. Porque gente que tenga los brazos un poquito anchos o que, bueno, esté un poquito gordito, no voy a decir que estoy fuerte, pero me voy a echar porras también. Cuando la placa llega hasta acá es estorboso. Si quieres tomar algo desde acá, no puedes, no puedes. O sea, por ejemplo, si estoy así, claro que pues con el chaleco va a ser incluso más. Tu placa te termina topando junto con el forro hasta acá y no puedes. Es como que ¡ah! Y esto hace que sea más orgánico. Tienes esta ventana de movimiento donde el bíceps entra en esta coyuntura. Entonces eso me pareció también bastante cómodo. Si se preguntan de qué están hechas, son de un material compuesto reforzado con fibra de polietireno. Además de contar con 90 capas de Kevlar en su interior. Reforzado todo además con 6 milímetros de carburo de silicio. Sé que parece que les estoy hablando en otro idioma, pero el material que les acabo de decir es usualmente el que se utiliza en blindaje, pero de vehículos, no de chalecos. La mayoría de las placas balísticas únicamente tienen sus capas de Kevlar, rondando entre las 80 y 100 en algunos casos. Y un forro de tela exterior que lo mantiene todo junto, además de una almohadilla para evitar los esquirlazos. En este caso es un material mucho más compacto, pero muy reforzado, que esto es precisamente para no sumar peso a los vehículos y que gasten más combustible. De hecho, les sorprenderá saber que esta cosa se utiliza tanto con vehículos civiles, con vehículos blindados militares ligeros, lanchas de blindajes ligeros. Y lo más cañón que vi es que también se utiliza con helicópteros. Investigando un poquito más, los helicópteros policiales, incluido el de mi corporación, están blindados con este tipo de material. Así que créanme que cuando digo que esta cosa está hecha para durar, está hecha para durar. Aunque creo que lo que realmente les interesa saber es exactamente qué calibre soporta. Bueno, de este lado van a estar apareciendo a lo mejor la comparación de las balas. No sé, aquí haré una edición acá mamalona para que vean los calibres que soporta y vamos a ir viéndolos todos uno a uno. Primero que nada, tenemos el 5.56x45mm, usualmente disparado por los rifles M16 o AR-15 como también se les conoce. Es una munición estándar que muchos de nosotros conocemos, así que es un buen punto de partida. Junto con ese lo acompaña la munición .223, munición que utilizan en mi corporación y en muchas corporaciones policiales, la cual se asemeja mucho a la 5.56. Vamos a dar el primer salto considerable ya que también soporta 7.62x39mm API, o sea perforador de blindaje incendiario. Las placas balísticas nivel 4 que yo conozco hasta ahí soportan, no es más. Sin embargo, está siendo nivel 3 con esta nueva creación de blindaje hermoso y chulo, soporta esto como media. Hay cosas todavía más duras, vamos a ver a continuación. Ah, creo que me faltó mencionar que la 7.62x39mm es disparada usualmente por los fusiles AK-47. Para quien no recuerde, la munición AP es sumamente poderosa, está hecha directamente para perforar blindajes de todo tipo, suponiendo que un chaleco soporte la munición 7.62x39mm, la normalita. La AP está hecha para poder traspasarla gracias a un núcleo mucho más duro, usualmente hecho de uranio empobrecido o de wolframio. Algo también muy impresionante es que soporta la munición 7.62x54mm disparado por rifles de precisión Dragon Ball. Aquí ya son palabras mucho mayores, munición de alta velocidad de un rifle de precisión. Realmente un chaleco que soporte eso es simplemente, wow, ya con eso es como que, o sea, bajo qué circunstancias te van a disparar con eso. Pero bueno, en caso de que tu vida aún corra peligro de recibir daño por calibres mayores, ahí no se queda la cosa. Como cereza en el pastel, esta cosa es capaz de soportar munición de 7.62x63mm disparado por ametralladoras M2. Aquí van a estar viendo fotos de las cosas que soporta, o sea, eso ya es otro nivel. Con todo lo que acabamos de decir, creo que podrías estar muy seguro de que tus intestinos y órganos internos van a estar muy, muy bien protegidos. Además de eso, el chaleco cuenta con, bueno, se me va el nombre, carayos, lo olvidé. Pero esta cobertura se siente como un poco esponjoso, usualmente varios chalecos las traen. Y es que esto es para evitar la metralla, o sea, si tú recibieras un impacto en esta zona, este como colchoncito evita que las esquirlas o metralla se disparen hacia la cara o hacia compañeros a los lados, haciendo que todo se quede incrustado aquí. Por lo que evitarás que alguna persona que esté cerca de ti reciba daño si tú recibes un impacto. Y hablando de metralla, también resiste metralla disparada por explosiones o granadas de fragmentación hasta 2 metros de distancia. Obviamente, si tienes la granada aquí, pues no va a servir de mucho, pero en caso de que recibas una explosión a 2 metros de distancia o poquito más, esta cosa va a resistirla así, pum. Aunado a todo eso, y un dato que a lo mejor muchos no sabían es que todas las placas de blindaje tienen una caducidad. En este caso, tiene un tiempo de vida de 5 años, lo cual es la media, es lo que se consideraría normal para un chaleco antibalas. Hay unos que duran 3 años, hay unas que duran 10 años, pero la media entre todos, pues es 5 años, ¿no? Está perfectamente bien. Pero ahora vamos a hacer la prueba de fuego y voy a ponerlo en mi chaleco para ver cómo me siento. Disculpen si mi presentación del día de hoy no es la mejor. Traigo unos pantalones que me quedan un poquito grandes porque ya bajé de peso. Pero bueno, vamos a ponérselo. Si han visto mis videos, sobre todo en TikTok, sabrán que mi chaleco es realmente pesado por toda la tela anti-armas blancas que le coloqué, el forro de cuero y las placas que me cargaba. Esto se siente como el cielo. Vamos a ver. No sentí el impacto que usualmente siento en los hombros cuando me coloco mi chaleco. Vamos a ver. No mames, ¿eh? No mames. Bueno, no puedo saltar por las lesiones de mi rodilla, pero lo haría. Si puedo, no puedo saltar con la pierna buena. Si tuviera una báscula, me la traería. Pues que no sé dónde consigo una báscula a esta hora. Son las dos de la mañana. Pero es que, o sea, se siente bien rico. Es como, bueno, yo me acostumbré a traer un chaleco pesado. Esto es como que, como que siento que traigo un chaleco de cuero grueso. O sea, en serio, me siento cómodo, tengo mi movilidad. Es lo que les decía de que aquí tengo usualmente el radio. Aquí lo puedo alcanzar con toda facilidad. Igualmente las esponas por la coyuntura que tiene, la cual me permite que esta parte del chaleco sea flexible. Vamos a quitarlo para otra cosita. Sin lugar a dudas, un blindaje impresionante que va a reemplazar a mis placas que usualmente siempre cargo en mi trabajo. Se sienten mucho más ligeras. Te dañaría mucho menos la espalda traer algo así que traer, no sé, 8 kilos más de peso. Así que, la neta, muchas gracias Tactical X-Men por este maravilloso regalo. Y sé que a ustedes les gusta, muchos, bueno, muchos me han preguntado dónde consiguen blindaje. Yo usualmente, pues, no sabía quién recomendar. Igualmente, pues, con las leyes de cada país varían las cosas. Pero, esto lo puedo decir en México al menos, ¿no? Porque esto, pues, me llegó hasta aquí, hasta México. Ustedes pueden contactar a la empresa Tactical X-Men mediante su página de Instagram, en la cual todo va a estar en la descripción de este video. La página de Instagram o su página web oficial donde puedes realizar las compras de los productos. Tienen excelentes precios. La verdad, hay cosas que por 100 dólares, digo, no manches. O sea, hay cosas que ahí valen 100 dólares, pero que en otros lados valen 300. Cosas que con ellos valen 300, pero que en otros lugares valen 700. Y cosas muy impresionantes que, la neta, me compraría una si no estuviera en una situación económica latinoamericana. Que valen, digamos, 500 dólares, pero con la competencia, con otras personas, las he visto hasta en 2,000 dólares. Es que, en serio, vayan a la tienda, vayan a curiosear nomás. Vayan a curiosear y van a ver cosas que, o sea, cascos, armaduras completas. ¡Wow! Y pues sí, ustedes pueden realizar su compra desde la página. Es completamente seguro, es completamente fiable. Pueden contactar a los vendedores por Instagram para que lo vean asesorando, vayan viendo qué onda. Tienen varias carácteras personalizadas para sus placas de blindaje. Y pueden adquirirla sin ningún tipo de problema legal. Ya que, en México al menos, portar blindaje corporal es completamente legal. No hay ningún problema. Y la manera de comprarlo, pues, es esta. No es comprándolo en una red social, no es comprándolo solo a una persona externa. Es comprándolo directamente a las empresas. Y, en este caso, Tactical X-Men, se ganó mi corazón. Se ganó mi corazón. Excelentes productos, maravillosos precios. Y, pues, la facilidad de que tú lo compras, nosotros te lo mandamos directamente a tu domicilio. Llega pronto y sin problemas. Aparte, siempre te mantienen al tanto de posón de bato paquete y así. Así que, la verdad, recomendadísimo para las corporaciones. En serio, esta cosa me va a salvar. O sea, está hermosa. Y, por cierto, algo que me faltó, me faltó ver. Pues, es un tamaño promedio. Vamos a ponernos de pie. Pues, protege perfectamente. Intestinos, hígado. Corazón. Yo soy una persona grande, aparte. Pero, pues, todas las placas me quedan de ese tamaño. Así que, esta cosa va a ser lo que me va a salvar la vida a partir de ahora. Así que, sí, chavos. Si ustedes tenían la duda de cómo comprar blindaje corporal para ustedes. Pues, pueden contactar a Tactical X-Men para que les haga su cotización. O, directamente, pues, pueden comprar los productos que siempre están a la venta y disponibles. La neta, estoy muy agradecido con ellos porque, o sea, no me esperaba algo así. La verdad, no me esperaba algo así. Cuando me llegó el mensaje, me tocaron el corazón. Y estoy muy agradecido con ellos porque, la verdad, o sea, podría perfectamente dispararle a esto con 9 milímetros, que es lo que tengo disponible ahorita, y subir un video y ya, no, vistas. Pero, o sea, prefiero hacer una reseña así, diciéndoles detalle y detalle, porque es que es un blindaje que no conocía, porque es súper ligero, es súper resistente. Y, la verdad, prefiero mil veces usar esto en mi chaleco a tener que usar las placas pesadas que utilizaba antes, que aguantan lo mismo. Y eso que las otras son de un nivel superior. Pero esto que llegó, neta, le puso una friega a lo que yo siempre uso. Así que, bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya parecido informativo y entretenido. Igual, pues, ya saben, en la descripción del video y probablemente en el primer comentario del video, voy a dejar los enlaces para que puedan ir a ver las cositas que venden en la página de Tactical X-Men. Y también, si les queda alguna duda sobre cómo adquirirlo o cómo comprarlo o algo así, pues háganmelo saber en los comentarios y, pues, yo les voy contestando con gusto a menos de que no sepa la respuesta. Un saludo a los sargentos de este mes, quienes me apoyan para realizar estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyar al canal, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Recuerda seguirme en mis redes sociales para no perderte contenido extra y sígueme en Twitch para poder platicar y jugar con ustedes. Yo soy Sierra y me despido. ¡Suscríbete al canal!